¡Lunes 19 de agosto! ¡Bienvenidos a todos! Empezamos la semana cargada. Empezamos la semana con una denuncia pública que nadie veía venir por la carga que traen esas imágenes que vas a ver en tu pantalla. Pamela López, ya esto está en mi plataforma, lo puedes encontrar en arrobarotgonzálezl ahí en el Instagram, este adelanto. Porque Pamela López esta mañana ha denunciado públicamente a Cristian Cueva por agresión física y ha mostrado imágenes. Para muchos, porque ya esto ha encendido la polémica, ella intenta retenerlo, hay agresión por ambas partes, para muchos opinan también de forma diferente. La imagen está ahí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Hay más imágenes que vamos a ver de diferentes ángulos. Oye, ¿y el chico que está ahí? No hizo mucho, ¿no? Me parece. Al menos por esas imágenes. Es que estas son recientes, ¿ah? Ahora, muchos dicen por qué Pamela López recién lo saca. Eso, ¿sabe qué? Ya, vamos a dejar eso a un lado. ¿Por qué actúa Pamela López? Si era convenida, si sigue siéndolo. Ese es un tema que ahora no nos debe de importar. Lo que Pamela López está haciendo, convenientemente, ahora que está picona, ahora que está despechada, como quieran llamarlo, no quita ni excusa ni exime de esta patética imagen de este ídolo de barro, ¿no? Que cada vez demuestra más su comportamiento, la gente de la que se rodea, ¿no? Lo que es capaz él y su entorno. Entonces, Pamela López, si quería seguir con él después de esto o no, no quita que ya estamos viendo al verdadero Cristian Cueva. Y por supuesto, ya de la ayuda que necesita Pamela López, lo que aguanta y sus parámetros, tenemos para ya hablar otro rato. Pero bueno, lo que debemos concentrarnos es que ese comportamiento, acompañado de lo que hemos visto en los últimos dos meses, es inaceptable. No, la verdad que él anda preocupado por amenazar a la prensa, ¿no? A los reporteros, así. No creo que no se le diría a vivir lo que Pamela estaba preparando, porque está claro que lo tenía todo. Y como dijo Rodrigo, eso ya queda en un plano secundario, porque los hechos están. Y ella está mostrando pruebas. Que si es conveniente, oportuno, oportunista, el momento, cuando se da, ese es otro tema. Pero sin embargo, miren lo tóxico de esa relación. Miren hasta donde ha ido. Yo no sé, yo creo que con estas imágenes, para mí, para mí, debería de ser el fin de la carrera pública de Cueva. Porque esto no se puede aceptar. Esto ya es el colmo. Una conferencia de prensa en donde estamos. Hemos estado también desde el inicio. Y te vamos a traer el minuto a minuto de lo que ahí se ha vivido. ¿Qué es lo que ha declarado Pamela López? ¿Qué ha dicho su abogada? ¿Y qué imágenes vas a ver en breve en tu pantalla? Tarde encendida la que vamos a vivir hoy aquí en Amor y Fuego. ¿Pero qué ha pasado este fin de semana de música? Juanes, Jan Marco, Lenny Show. ¿Y qué personajes juntos en presentaciones que ahora vas a ver en tu pantalla? Mira. Justo tenía ganas de menear un poco el batán con la voz del colocho. Juanes, que tuvo un concierto con el pelado y los hijos de Montaner, Mau y Ricky. Estamos con la energía a tope porque al día siguiente la seguimos en un evento cumbiambero. Así que ven a cantar conmigo. ¿Qué pregunta inteligente tienes para mi día? ¿Inteligente? No hay pregunta inteligente. Estuvimos en el concierto de Juanes, según Arena, en la playa. El parcero interactuaba mucho con sus fans. Esta noche, a pesar de que nos hemos visto por las redes sociales, el Whatsapp, el Facetime, toda la red, tecnología de mierda, no hay nada que reemplace estar aquí cara a cara con ustedes, muchachos. Los años no pasan por esa melena lisa y sedosa, comadre, cómo vamos a olvidarnos de todas sus canciones. ¿Qué? 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 Presentó el pelado de las preguntas inteligentes, Jean Marco, que aunque nos caiga recontra espeso, tenemos que aceptar que tiene unos temores. No me causaría para nada sorpresas si es que se puede hablar de su nuevo romance ahora que da entrevistas a cambio de promoción para sus eventos y conciertos. ¡Ay, ay, 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 ay! Te mentirías y te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción. ¡Ay, ay, 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 ay! Vimos a Mario Uribarren y su tóxica Homelia Molina, que seguro están animados a llegar a hablar ahora que está de moda. ¿Por qué no se están animando por ahí por el anillo, Mario? Estamos chiquillos todavía. O sea, todavía le falta crecer más, por así decirlo. Todavía es chiquito. A quien vimos fue a la Yosmeri, también escuchando cantar a Mau y Ricky, los hijos de Montaner. Ay, la Yosmeri con su santa madrecita. Esperamos un sahiru y le caímos con nuestras preguntas chismasonas. ¿El corazón de Yosmeri cómo está ahí enamorado? Con muchos hijos, muchos pretendientes, por ahí. Me gusta uno, pero todavía no. Todavía enamorada no. Pero, o sea, ¿ya están saliendo ya entonces, por así decirlo? No, 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 ustedes son chismos. O sea, pero ya saben que te gustan, supongo, ¿verdad? No, sí, obvio, obvio. Tengo a alguien que me gusta, obvio, pero vamos a ir, vamos a ir. Entonces, en cualquier momento quizá tenemos por ahí de la mano bien enamorada. Yo voy a publicar. Ahora está de moda, ¿no? Mucha gente quiere ser... Lo voy a decir usted. Ay, 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 como tiene que ser. Mucha gente quiere ser mamá. ¿Tú cómo ves ese tema? Por ahí también. ¿Sí? Sí, yo también. Este proceso de popularización. Ay, ay, ay. O sea que eso está de moda entonces. Sí, sí, claro. Hay que planificar contigo, no hay que tener concierto. Al día siguiente nos apuntamos a otro concierto cumbiambero. Y nos volvimos a cruzar con Chibolín. Ya el estilo choca en el escenario. Hoy teníamos a Causacho un Perú cantando con un grupo cumbiambero llamado Sonando. Lo que nos faltaba, película, programa, premio hit. Ahora también es cantante. ¿Me pueden despertar de esta pesadilla, por favor? Ay, no me digas que ahora va a lanzar disco. Ay, y luego subió al escenario otra de la cofradía. Ay, cielo Torres. Es la amiguísima de la productora de La Chabuca. Ay, no hay otros talentos. Ay, prefiero que suba la Janda, oye. Y que mejor suba la ZO. A ver si me quito un poco el aburrimiento, porque este concierto está más de la araña que la nueva temporada del Gran Che. Por fin sale el pelado de que personajes van a hacer bailar a toda la gente. Sí, me que a mi causa lo veo en la calle y yo cruzo la pista de todas maneras. Pero de que es talentoso, sí, es recontra talentoso. Hasta le dieron una rosa del público. Lo que sí puedo decir es que creo que el pelado estaba mal de la garganta. Oye, parecía domingues. Hermana, creo que el espíritu de los yucos lo había poseído. Porque era una cosa que ni yo podía creer. Mejor que hagas los terribles pasitos, por favor, porque estoy a punto de pedir la devolución de mi entrada. ¡Ay, me siento un poco estafada! ¡Uy, no! Yo creo que más afinada está la Paula Arias que está moviendo las nachas con su intentación. ¡No! Yo creo que más afinada está la Paula Arias que está moviendo las nachas con su intentación. Ahí tienes, bueno, del todo, ¿no? Para todos los gustos. Claro, es claro. Si te gusta lo romántico, si te gusta el reggaetón, si te gusta lo urbano, si te gusta la cumbia. Ahí había uno para cada público. Y vi también imágenes este fin de semana de Juanes en donde el público se le acercaba, el público le pedía autógrafos, le regalaba cosas, lo esperaba fuera del hotel donde ha estado hospedado aquí en Lima. Los seguidores, tú sabes que se averiguan todo, ¿no? Entonces le van a hacer la guardia ahí. Y él, muy amable, muy cercano, muy humilde, muy aterrizado. Me gusta su música. Bueno, aparte Perú es uno de los países que más lo apoyó al lineísmo en su carrera, donde más sonaba y donde más aceptación ha tenido siempre. Él lo reconoce. Yo tengo una experiencia con Juanes hace cuchuscientos años. ¿Ya? Yo lo presenté él cuando se presentó en una discoteca en el Polo. ¿Tú lo presentaste? Sí. ¿Ya? Porque tú en esa época, ¿dónde trabajabas? En Radio América, con Juliana Oxenfor, me acuerdo. ¿Qué tal Roca? ¿Y tú por qué con Juliana? Juliana también trabajaba en Radio América. Juliana tenía un programa en Radio América y tú también tenías un programa en Radio América. Tu programa se llamaba... Sin Nombre. Sin Nombre. O sea, les dio flojeras el brainstorm a la lengua. Yo lo hice, yo puse el nombre. Ahí ya. Sí tenía nombre, se llamaba así. Es como cuando al perro le pones perro, cuando al gato le pones como no, pues. Yo lo puse. Eso no es su nombre. Yo le puse ese nombre, se llamaba Sin Nombre. Ahí ya, Sin Nombre. Sí, claro. Esta época en la que vino Juanes, que recién empezaba... En honor a sus presentadoras. Sin Nombre, de verdad. Era una discoteca del polo, donde ahora es un casino, que bajas unas escaleras. ¿Una discoteca del polo, donde ahora es un casino? Piano. Ah, piano. 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 Ya, piano. Sí, reciente, imagínense, y ahora viene estadio mundialmente. Ya, y que... No, pero sí, yo me acuerdo cuando lo invitaban recién, Marc Anthony también. Hay escenas de programas donde lo presentaban y es como que le daban así, 30 segundos final. Al final, empezaba a cantar y lo sacaban de la... ¡Ah, qué maluma! Así, ¿no? ¡Ah, qué maluma! Creo que... Bueno, que te dan, pues, algunos, la exposición del tiempo que puedan, que en televisión el tiempo es caro, pues, ¿no? Entonces, como que le hacían el favor de presentarse en su show. Mira, el colombiano, que está empezando a sonar un poco. Entonces, no era el Juanes de ahora también. No. Como Maluma, ¿te acuerdas? No, Maluma, que estaba en combate. Siempre lo contamos, ¿no? Sí. Y decía, oye, ya, oye, nos dice que Alejandra Baygorrea no va a poder conectar hoy, decía, ¿no? Pero queremos hablar con la Baygorrea, pero no sé si se había peleado con Mario Hart, algo había pasado, ¿no? Y nosotros, no, ya, no puede la Baygorrea hoy. Pero dice que en vez de la Baygorrea podría conectarse un colombiano que ha venido a esta hora, que es un de los chicos nuevos. Maluma. Maluma. No. Nos va a bajar el minuto a minuto. Le dijimos. Ay, no más. ¿Se acuerdan? Mira, hubiéramos tenido ahí una conexión, eso nos pasa por... Igual, igual, no, es que uno como, no sé, así como que, ah, no sé. Claro, pues, ¿quién será, pues? Cuando yo fui entrevistar a J Balby, a mí, él me presentó a Karol G. Y yo, ah, ya, hola. Así como que, raya, como que recién empezaba. ¿Ah, sí? Sí, había venido en su avión, en Los Ángeles. Ah. Pero era como que, ah, ya. Bueno, para recién empezar y ya tener un avión, no sé qué verás. No, no, era de J Balby, era la que la acompañaba, o sea, la estaban recién como que lanzando. Lanzándole la carrera. Yo ni volteé. Ay, mira todos los... Oye, Ernesto Pimentel, Ernesto Pimentel, ¿por qué no...? Parece E.T., ¿no? Ernesto Pimentel, qué acaparador eres, de verdad, tienes horror al... No sé, no te gusta tu casa, no te gusta tu, no sé, por qué sabes, o sea, yo te juro que no veo las horas de llegar a mi casa, quitarme las zapas, no sé, me gusta. No lo sé. Hay gente que le encanta, no sé, es como que tiene que estar acá, allá, pones el... Ahí está, prendes la tele, ahí está, te conectas al... Ahí está, vas al teatro, ahí está, vas al circo, ahí está, vas al cine, ahí está, prendes la tele en la mañana, ahí está, el sábado, también ahí está, en los dominicales, también ahí está. Entonces tú dices, y déjanos descansar un rato, Ernesto, y aparece el Choca. No, ni el Choca se atrevió a tanto, ni el Choca, ya aparece la Etel, ¿no? Por eso dije, oye, Etel en cualquier momento nos saca un circo, pero un circo de verdad, o sea, con carpa de... No le des ideas. Lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, claro. Lo va a hacer. Lo que para ti es anecdótico, lo que para ti puede resultar imposible, para ella es una gran idea. Es verdad. No has aprendido todavía con los años a conocerlo allí. No, si le va bien y tiene público, dice que el circo da plata. El circo de la Etel, te imaginas. No sé de Etel, pero el circo... Lo arman todos los días, finalmente, ¿no? Bueno, vamos ahora con esta recomendación para ti. Véngase por acá, atención Lopeza Lovers, ya probaste el tuco criollo Lopeza. No pierdas la oportunidad de disfrutar siempre de unos deliciosos edines rojos. Ponle ese toque de sabor peruano que solo tiene el tuco criollo Lopeza. Prepara de manera sencilla y rápida los platos que tanto te encantan, con el auténtico sabor peruano que solo Lopeza brinda. No esperes más para probarlo, encuéntralo en tu bodega o mercado favorito. Recuerden que abrimos oficina en la ciudad de Pucalpa. De la naturaleza, tú pesta todo lo con quien, grítelo fuerte, obviamente, con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. Gracias, Lopeza. Y ahora, Marc Antony, pasó un momento confuso en Arequipa. ¿Por qué? Porque él gritó, pues no, Perú, gracias, Perú. Y la gente lo piseaba. Y no se entendía por qué. Está en Arequipa despacio. Sí, pero ¿cómo va a ser? Es que él no sabe. ¿Cómo que él no sabe? No, pues no sabe que en Arequipa muchos... ¿No se consideran peruanos, acaso? Lamentablemente. No. Es que no sé si es algo anecdótico, porque de verdad nunca he hablado con un arequipeño de ese tema. ¿Cómo va a ser? No sé si lo tomo. Te lo acabo. Me vas a decir que los arequipeños son como los catalanes. Los arequipeños a Perú son como los catalanes a España. Y los vascos, ni decirte. Los vascos sí son más bravos todavía que los catalanes. Bueno, la cosa es que hasta que no dijo Arequipa, no se lo perdonaron. ¡Perú! ¡Perú! ¡Qué lindo! A ver. A ver. ¿Qué? ¡Perú! Claro, porque no le daban feedback. ¡Perú! ¡Perú! ¡A ver! No sé si saben qué. Pero no saben qué. ¿Hay que quedar alguno de los arequipeños en el set? ¿Alguien de Arequipa? ¿No? Bueno, pero también entiendo que Perú, o sea, está bien. Pero si estás en Arequipa, dices Arequipa, ¿no? Y yo entiendo que Perú, igual no sé, si está en Tarapoto y dice Perú, y yo quiero que los tarapotinos también quisieran escuchar. Ya, pero si están en Lima. Y digan, hola Tarapoto, hola Iquitos. Si estamos en Lima y dicen Perú, hola Perú, no, no, se molesta. No, pues, aquí no. Reclaman al menos. Pero es que yo no sé si lo hacen de broma o de verdad. A ver, Arequipiños. ¿De broma? Ahí, bajo mi tres. No creo que haga la broma con Marc Anthony. No, pero puede ser, ay, de Arequipa. Pero no sé si de verdad se molesta. No, ¿no? Algunos sí, bueno. ¿Cuál la se ha quedado impactada? Están pensando, es que ninguno sabe la respuesta. A ver, ahorita me escriben Arequipiños. Bueno, ahí tiene que ser el momento, pues, anecdótico, ¿no? Porque tanto se dice que Arequipa no se considera parte de... Ah, te hacía el extranjero, dice la gente cuando vas a Arequipa. Claro, claro, pero como chiste. Como chiste. Pero yo no sé, pero en España. Pero esta vez se le hicieron sentir a Marc Anthony. Dijo, ¿qué dije? Me equivoqué. Pero esto, Perú y la gente... ¿Qué? Dijo el... ¿Qué? Claro, ¿qué dijo? Me pasé a Iquique, atrapa acá. ¿Por dónde estoy? Habrá dicho... No entiendo, ¿no? Bueno, rodriguistas registran a Cristian Domínguez y Carla Tarazona. Así, míralos. Ahí los vas a ver. ¿Eso en dónde fue? En Arequipa, ¿no? En Arequipa también. Todo pasa en Arequipa. Es que está de aniversario, ¿no? Está de aniversario. En Arequipa. ¿En qué hotel se habrán quedado? Cuántas habitaciones. ¿Tú crees que van a dormir cada uno en su cama cuando acá en Lima se quede a dormir en su casa? Sería tonto, ¿no? Pensar eso. Pero como todavía no están, dicen... Más adelante, toda la última hora de la denuncia de Cristian Cueva. Pamela López le ha hecho una denuncia por agresión física. Así que en breve, toda la última hora de lo que ha denunciado en la conferencia de prensa. Bueno, ahí estás viendo en tu pantalla las miraditas, los tocamientos indebidos, ¿no? O para ellos, muy debidos, la cercanía, la agarradita por atrás, la movidita de colita y lo pegadito que se pone. Y la bailadita. Y por si hiciera falta, hombritos también saca. Ahí, ahí ya está pasando de todo. Y tu sexto tensión... Ah, tu sexto sentido. Ah, sí, P. Entonces, tu sexto sentido, ¿qué dice? Porque mi sexto torcido y hablo. Pero no de mi sexto ni cuarto ni nada, es obvio. No hay que tener ni sentido. ¿Qué dice entonces tu olfato de mujer? De que ya hace rato. Pero desde el primer día. Desde el primer día que empezamos a hacer esos comentarios, ellos ya se tocaban. ¿Ya se tocaban? Sí. ¿Alguien tiene duda de eso? Aquí nadie, ¿eh? A ver, una encuesta. Hagamos aquí una encuesta rápida. Todos sobre las caras. Claro, hace rato. O sea, desde el primer momento. Bueno, ahí los tienes. Más imágenes que demuestran que se la están pasando en grande y que la cercanía entre ellos es la de una pareja reconciliada. Y ahora les voy a contar que arrancó el descuentazo de Totus con el 40, 30 y 20% de descuento para que te lo lleves todo. Así es, vas a poder encontrar productos con esos descuentos en toda la tienda hasta el 28 de agosto. Un verdadero ahorrazo que tiene hasta un hit buenazo. Así que aprovecha con el descuentazo porque el ahorro se siente siempre en Totus y Totus App. Gracias, Totus. Preciazos ahí, me encanta. Ahorrazos. Ahí los encuentras. Aparte hay de todo. Es como en la aplicación te lo traen a la puerta de tu casa. Las marcas de la misma tienda son buenas. Los productos, de verdad, de verdad que Totus es lo máximo. Gracias, Totus. Bueno, y ahora, a mí me encanta ir. Así me relaja, sí. Igual pido mucho por aplicación, pero cuando voy me encanta. Y me encanta cómo presentan todos, me encanta Totus. Gracias, Totus. Ahora sí vamos con esto. Vamos a conectar en directo con Venezuela. Porque ahí nuestro colaborador, al que le agradecemos por esta información que nos está dando sobre lo que ahí se está viviendo, Alfredo Froles, de la organización Ciudadanía Sin Fronteras. Alfredo está con nosotros conectado desde Venezuela. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar ahí. Porque se ha realizado una marcha mundial contra la dictadura de Maduro. Y ha sido un éxito. Esperemos, y parece que cada vez más cerca su régimen del terror se viene desmoronando. Lo vemos juntos. Le damos la bienvenida a Alfredo Flores. Alfredo, tú ahorita te encuentras en Venezuela. ¿Sigues como escondido, cuidándote del régimen? Sí, ¿cómo están? Gracias por la información de lo que está pasando en Venezuela. Todavía lo cierto es que creo que, bueno, informé a través de mis redes sociales que mi pasaporte, su prórroga había sido anulada. Con lo cual no puedo salir por un control fronterizo del Estado venezolano porque me decomisarían el pasaporte y no me dejarían salir del país. Esto ha pasado con 20.000 personas. Ha sido parte de la estrategia de miedo que ha intentado, digamos, promover la dictadura. Tanto para las personas que vinieron a votar, porque muchos de hecho vinieron a votar y están también conflictuados por esta situación. Y otros que están fuera que han sido críticos al gobierno. Se reportan periodistas, dirigentes y personas comunes. O sea, tú fuiste a votar para poder sumar, porque todo suma para poder erradicar esta dictadura. Y no puedes volver porque luego de las elecciones y luego de este fraude que ha hecho Maduro, ha cerrado... Aparte, no puedes ni siquiera hacer los trámites para tu pasaporte. Ha suspendido todo tipo de trámites. ¿Y de qué manera... ¿Cómo vas a hacer entonces, Alfredo? O sea, has tenido, cuando te fuiste, me imagino, ya esto pensado, que algo así podía pasar. Sí, tenía pensado que algo así podía pasar. Pero bueno, asumimos el riesgo y pues la idea era estar acá con nuestro país, con nuestra familia y asumir la responsabilidad. Pero es muy probable, de todas formas, los próximos días intentaré salir. He estado esperando recomendaciones de algunas organizaciones en Colombia, de algunos aliados. Y bueno, espero los próximos días poder estar retornando al Perú. Por lo menos intentarlo, ¿no? Porque sabemos que igual es un riesgo, pero no solo para mí, sino para todas las personas que están en el país. O sea, hemos visto cómo las detenciones continúan, las amenazas continúan. Y efectivamente hay mucho miedo en las calles. Y hay algunos aviones y salen, o tú piensas que por tu vínculo, por tu ONG, obviamente te están persiguiendo, obviamente están detrás de ti, saben lo que haces, saben que eres un enemigo del régimen, tú lo haces por eso. ¿O hay gente que puede salir si no tiene ningún tipo de vínculo con el periodismo, ni está haciendo activismo? Mira, fueron 20.000 pasaportes que se han reportado como anulados. Principalmente han sido personas que han manifestado posturas contrarias al régimen periodista. Como he mencionado, yo había para la semana pasada más de 30 casos confirmados de periodistas a quienes se les había anulado el pasaporte o la prórroga. Entonces, principalmente esa es la razón. Yo, por ejemplo, había hecho una visita a la Embajada de Argentina, digamos que es donde estaba, bueno, en la residencia de la Embajada de Argentina, que era donde estaban refugiados seis personas que eran parte del equipo, digamos, de campaña de María Corina. Y al salir, pues, la Policía Nacional le tomó fotografías a mis documentos. No sé si habrá estado vinculado por eso. Yo realmente lo dejé pasar, pero bueno, ya vimos consecuencias luego. Pero bueno, seguimos acá, esperamos pronto de todas formas retornar al Perú, de todas formas orgullosos con lo que fue la movilización allá. Vimos las imágenes a través de las redes sociales y fue conmovedor cómo nuestra comunidad se ha movilizado y organizado. 1.5 millones de personas. De verdad que ha sido emocionante ver cómo todo el mundo, en todos los países se ha levantado y no solamente gente de Venezuela, sino los mismos ciudadanos de cada país también en pro de la causa venezolana. Pero yo quiero saber, por decirlo así, el marketing, el PR, o sea, está más que claro que Venezuela no quiere ese dictador. Está más que claro que la mayoría se quiere deshacer y está más que claro que todo el mundo está levantando su voz de protesta. Pero qué actos concretos, qué hechos concretos hay que indiquen que él se va a ir. Porque él no, miren, por más que hagan 20 mil marchas y lo insulten y digamos lo que digamos diferentes medios de prensa o la comunidad civil en general, él no se va a mover. Es un dictador, es un delincuente, es un corrupto, es un genocida. Entonces, no sé si solamente por salir a marchar y manifestar va a ser suficiente. Qué cosas concretas se están haciendo, qué conversaciones, sabes tú, o algo que pueda darle esperanza real a los venezolanos. Mira, realmente tenemos 25 años en este proceso, se ha intentado de muchas maneras, pero creo que ahora mismo se están dando los pasos correctos. Ha habido una participación, un proceso electoral, no abstención, sino se eliminaron dos candidatos y al final se permitió que fuera un candidato y las pruebas están. Yo creo que la vía actualmente es ir a través de los organismos internacionales, sobre todo organismos judiciales, y presentar las pruebas de lo que ha sucedido. Y por supuesto, cualquier otra acción de presión al régimen de Nicolás Maduro es necesaria. Hemos tenido información de que ha habido una destitución de varios altos mandos militares. Esto quiere decir que probablemente hay malestar dentro de las Fuerzas Armadas, hay conformidad. Eso, ahí, ahí. Y cuando hubo las protestas en Valencia, los detenidos muchos eran hijos de policías y militares. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que necesitamos, alguien que entre comillas de las fuerzas traicionen a Maduro. Porque yo, de verdad, imagínense que la comunidad internacional, los organismos dicen que se vaya a Maduro. Pero, él no se va a ir. Así de la nada, él no se ve, ah, ya, sí, tiene razón, la OEA me está forzando. Ah, ya, los derechos humanos. Él es un criminal. Estamos tan... No, y además que no está solo, no es que él tiene un segundo. No, tiene apoyo de Rusia de la realidad. Así como cuando se murió Chávez y quedó él, y se sirve a él, seguramente que ya sabrán cuáles son los pasos a seguir. No creo que sea algo tan fácil tampoco, ¿no? Absolutamente. De hecho, este proceso es muy complicado. Fíjense, como les digo, repito, tenemos 25 años en esto, no porque no hayamos hecho nada. Sé que mucha gente dice, oye, los venezolanos debieron haberse quedado en su país luchando. No, lo hemos intentado muchas veces. Maduro, de hecho, ha sido, es probablemente el dictador de los últimos 20 años que más personas ha asesinado. O sea, hay tantas vidas que se han quedado en las calles. Lamentable cómo se sigue sumando vidas, y no solamente por eso. O sea, Maduro ha hecho pactos con bandas criminales, que hoy en día las vemos en toda la región, y esas bandas se han exportado ahora, y esas bandas se han llevado 250 mil personas. Las bandas, imagínense, más que países en guerra. Y esas cifras se le suman a lo que ha pasado. Entonces, es complejo. Hay algunas acciones. Por ejemplo, vimos que el presidente Bukele se reunió con el líder o el CEO de una empresa militar que ha asegurado que podría ofrecer sus servicios. A veces, digamos, lo que ellos hacen para realizar algunas acciones específicas para capturar a Nicolás Maduro o intentar capturar a los cabecillas, los cuales ya son solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Las recompensas son 15 millones de dólares, según lo que el gobierno de Estados Unidos ha planteado. Entonces, hay varias acciones puntuales que se podrían hacer. No obstante, es importante destacar la lucha pacífica que ha promovido María Corina Machado. Yo creo que ahora, de momento, mientras no haya una presión internacional, hay que apelar a que las fuerzas normadas y la policía se consigan sobre lo que está sucediendo. Ahora es increíble. Que no tienen que comer, estamos viendo. Y yo también quiero mencionar, se ha visto en los últimos días a María Corina Machado reunirse a splikes con jóvenes. Y mucha gente dice, bueno, que eso frivoliza la lucha. Yo creo que eso es importante porque en este proceso se ha logrado algo que no se había logrado. Los jóvenes estaban desconectados de la política. Yo he visto niños, chicos de 12, 13 años, 14 años en las calles. Y conectar con los jóvenes, escuchar a los jóvenes es lo que el país necesita. Y se burla, Maduro. Se burla, Maduro, porque usan al L.P.O.S. Y que está comprometido con esto. Es un narcisista, se burla, el L.P.O.S. y el O.M.A.S. y el O.M.A.S. y los R.E.T.A.S. y la S.A. Taranta. Y qué sé yo. Bueno, estamos viendo ya, además de eso, que es un hombre que delira, ¿no? Sí, exacto. Y no podemos concebir cómo todo un país tomó realmente y tantos perjudicados. Porque además de ustedes, que obviamente han sido los más perjudicados, las consecuencias del régimen de Maduro nos han afectado a todos. Y mucha gente dice, ¿por qué se meten si es el gobierno internacional? ¿Por qué si es de Venezuela? Miren, miren las consecuencias que vivimos todos los países. Así son los regímenes desastrosos. Exactamente. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado nuevamente con nosotros, respondiendo todas y cada una de nuestras preguntas. Nuestra solidaridad con ustedes. Y siempre, amor y fuego, una ventana para lo que haga falta. Quería comentarles algo rápidamente, que nosotros monitoreamos que medios como La República fueron bloqueados más en Venezuela. Yo lo menciono para que ustedes vean cómo no solamente están siendo bloqueados y atacados medios locales, sino también medios internacionales. Por eso es necesario que sigan informando a nuestra gente y que sigan hablando sobre lo que está pasando acá, porque realmente está llegando y ellos lo están viendo. Por eso mismo están bloqueando medios incluso hasta peruanos internacionales. Así será. Cuenta siempre con nuestro programa. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Y ahora sí, véngase por aquí. La mejor tecnología y las mejores ofertas solo las encuentras en la Curaçao. Llévate una laptop Asus con procesador Intel Core i5 por solo. 1,699 soles con financiera efectiva, así como lo oyes, por solo. 1,699 soles. Tremendo ofertón. Además, llévalo con Office 365 más antivirus por solo. 269 soles más. Recuerda descargar el app de La Curaçao y encuentras ofertas exclusivas. ¿Qué esperas? Aprovecha las imperdibles de agosto solo en La Curaçao. Muchísimas gracias, La Curaçao. Gracias, La Curaçao. Y ahora vamos con Cristian Cueva que encuentra chamba en Cusco. Yo no sé hasta cuándo va realmente durar esto después de la denuncia y de las imágenes que hoy se han hecho públicas en donde se ve agresión entre Cristian Cueva y Pamela López. Vamos a verlo. A Pamela Franco nada. No le tengo nada que decir. Yo creo que la vida se va a encargar de colocar las cosas en su sitio para todas las personas de esta telenovela. La telenovela Dos Mujeres un cretino empieza a tomar cada vez más forma, más chisme, más raje. Hay más de todo y ahora parece que los nuevos tórtolos de La Faradura Lorcha ya se sienten más fortalecidos. Dile que nos amamos, que soy la dueña de mi corazón. Dile que nos amamos, que casi ya no la tiene que decir. Sábado por la noche y La Franco abriendo el concierto de que personajes en Plaza Norte, uno de los malls más concurridos del Perú. La gente esperando a la versión sin presupuesto de Travis Barker y a la cumbia en Ber ahí soltando sus gallos. Qué raro que se mande con esta canción, ¿será que la oficialización está cada vez más cerca? No sabemos qué amarra debe tener ahora con los empresarios de los conciertos que la llaman hasta para Baby Shower. Sobre todo porque no es que tenga una voz que digamos que bruto, ¿no? Que tal voz, ni se menea como la yaja tampoco, ¿no? Solo es el morbo de tenerla en el escenario, mandando sus indirectas. Y como está full de presentaciones, Trujillo ha sido otro de sus destinos. Creo que hasta ahora no se da cuenta que está quedando más payasa que nunca. ¡Una trampa maldita! ¡Una trampa maldita! ¡Qué gracioso! ¿Alguien puede decirle que pare? ¡Salud por eso! Pero la parte más preocupante es cuando el animador de la orquesta lanza un saludo un poco extraño. ¡Pues los pulpos es una banda criminal en Trujillo! ¡Una de las más ranqueadas y a las que la policía sigue desde hace varios años! ¡Y prueba no la ha podido acompañar! Porque el domingo en la mañana lo vieron en el Jorge Chávez, listo para abordar su avión. ¡Ay, ojalá no haya salido de boleto de alguna juerga! Luego nos enteraríamos que el Aeropuerto Internacional de Cusco sería su parada final para unirse al club ciencial y ahí se cruzó con su colega Diego Penny que si no fuera por ese horrendo copete que se hace, le llevaría dos cuerpos de altura. ¡Entrenando! ¡Lo único que lo hemos visto entrenando ha sido la garganta! ¡Ojalá pueda correr aunque sea medio minuto en altura! Si no, ya lo vemos como Paulín haciendo su berrinche desde la banca con oxígeno. Y a este paso, el único que lo va a contratar para jugar pichanguitas de barrio es Rafael Cardoso. Yo creo que él puede jugar fútbol y tomar su chela, pero es claro que tiene que dosificar. No creo que un jugador de fútbol con fama, dinero, millonario, tenga que disfrutar la vida después de los cuarentena. Aunque ya sabemos quién le daría luz verde a Coda para que después del fulbito, venga el fulbazo. Los muchachos en Cusco están celebrando. Ya sabemos que de cajón se abren sus chilindrinas. ¡Fueguitas! ¡Vamos, mira! ¿Cómo no me pusieron en ese apanao para zamparle un galletazo en la noche y noquearlo? Creo que todos ya sabemos su destino. Sobre todo porque en lo profesional al menos ya empezó a pasar la factura toda su novelita. Y hasta Daniela Darkour, que es su comadrita, le manda a su chiquita. No he tenido el placer de hablar con él de nada de lo que respecta personal porque ha estado bien, bien chamba y sé que él también, ¿no? ¿En qué caso le deseas la felicidad a con Pamela? Mira, yo conozco a su esposa, conozco a sus hijos, conozco a su familia. Respeto ese núcleo. Pamela sabe que yo la quiero muchísimo. Y lo que sea mejor, tanto para ella y sus hijos como para Cristian en el ámbito personal, yo lo voy a celebrar y lo voy a respetar. Y no solamente la salsera se ha atrevido a hablar de su amiga Pamela López. También nos topamos con Caroline Cowen, que la hemos visto en la mancha de la esposa de Cueva. Está tomándose su tiempo. Espero que le vaya muy bien apoyándola, pues no como su amiga. ¿Y ustedes como amigas le han aconsejado que ya no más, ya no vuelva a esa relación? Imaginamos. Uno como amiga escucha, aconseja, pero yo creo que cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? Imagínate, Pamela tiene 38, yo 33, ya cada uno elige su destino. He compartido con ambos, he sido amiga de ambos, pero en este momento lo único que quiero es que mi amiga de verdad se recupere por el bien de su familia. A Pamela Franco nada, no le tengo nada que decir. Yo creo que la vida se va a encargar de colocar las cosas en su sitio. Para todas las personas de esta telenovela. El potro da tiempo, el tiempo. Muy bien dicho, ya el tiempo se encargará. Todo lo que sube tiene que bajar. Así que esperamos que sepa aprovechar todo su momento. Si no, el tiempo les pasará factura. ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos con eso, pero atención, Doc Glover, ¿ya conoces la protección más completa para tu perrito? Atrevia es la mejor alternativa para eliminar pulgas, garrapatas y ácaros hasta por tres meses. Atrevia tiene eficacia comprobada. Ya lo saben, pidan a Atrevia y mantengan a sus ingredientes sanos, protegidos y felices. Más que claro, elige Atrevia porque como Atrevia, ninguno. Gracias, Atrevia. Y ahora... Esos saludos de Pamela acá nos comentan. A los delincuentes, ¿no? A ver, ¿qué tal es? A ver, póngannos esa parte, por favor. Salud para los pulpos. Salud para la gente de los pulpos. ¿Se ha salido del mar? Sí, se ha salido del mar delincuencial. Mira, a ver, ella sabe, por eso es que voltea, ¿no? Salud para la gente de los pulpos. Yo pensaría que es para los del kilómetro 44. ¿No? ¿No está ahí la playa de los pulpos? Allá, pues no se pensaría que es para la gente que vive ahí, ¿no? Pero vaya animador. Como decir, para la somatón. Vaya animador. Pero vaya animador. O sea, el animador le manda saludos... En el evento de Pamela. En el evento de Pamela Franco a los delincuentes de los pulpos, ¿no? Entonces... Ah, y se salieron del mar, dice ella, sorprendida. ¿No? Un saludo un poco extraño. Mira, mira. Mira, mira. Mucho más, ¿no? Saludos para la gente de los pulpos. ¿Vienes a acordar cómo cuando Andi B mandaba saludos a la gente de Castilla? Bienvenida a Castilla. ¿Te acuerdas, Gigi? Sí, creo, ¿no? Sí, que una vez lo suspendieron. A Caracol mandaba, ¿no? Y decíamos, ¿qué? Mandaba unos saludos también cuando venía Amor a Amor, ¿te acuerdas? Que cuando se iba, me decían, pues, la gente que... No, pero nosotros a veces nos agarramos en el comentario. Hizo que acaba de mandar sus saludos a una banda de delincuentes, me decían. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Bueno, se repite la historia, pero... En el show de Pamela. Es como perro con diferente collar. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Ahí los tienes. Entonces, Pamela López esta mañana ha encendido todo. Ahora, yo te voy a leer los comentarios, por ejemplo, que en mi plataforma Robarrot González L me han dejado en el último reel, en la última historia que compartí en mi plataforma. Anda y mira. Aquí dice, ambos se agreden. Dice, no hay defensa. ¿Podemos poner la imagen, la que tengo en mi plataforma? En el momento del ascensor. Consigue, por favor, esa parte para que sepan de qué estamos hablando. Eso. Gracias, Ricardo Steven. Tú sí eres el verdadero pulpo. Tú sí, porque eres el hombre orquesta. Tienes manos para todo. El apañado. Siempre sale adelante. Bueno, ambos se agreden. No hay defensas. Vayan al psicólogo a arreglar sus problemas. Que los únicos maltratados son sus hijos por el show que están haciendo. Después hay otra persona que me dice, ¿cómo es la vida? ¿No? O sea, si Cueva no la dejaba, nunca hubiera sacado esos videos. Todo por la plata, aguantando un poquito más de amor propio. Mira, no dejan de tener razón. Y ahí le jala los pelos. Pero qué es, o sea, qué hace que tú te olvides de lo que estás viendo. Si ella es aguantadora, si ella es una convenida, si ella es una maquiavélica, si ella es todas las anteriores juntas, no quita el agresor que estamos viendo en pantalla. Exacto. Y lo que usted... Sabe, Cueva, que ella depende emocional y económicamente de él. Entonces, además del abuso sistemático al que ella lo ha malacostumbrado y ha soportado, él ya sabe que puede pasar bastantes parámetros más allá de ese y siempre lo pasa. ¿Sabe lo que debe ser vivir con una persona así? Si nosotros que estamos tocando el tema recibimos constantes amenazas, bueno, ahí está una vez más lo que es capaz Cristian Cueva. Dice, ahí hay agresión de ambos. La gente que ve y dice ambos, ¿qué les pasa? Dice, claramente se ve que tiene su cabello en las manos y ella responde, que se quiere ir, obvio. Claro. Pero nadie le pregunte el por qué, no se sabe, ¿cómo reaccionarías tú sabiendo que te han sido infiel? ¿Cómo tratarías de detenerlo, de estar ahí en... Miren eso. En su... Esas son las imágenes claras de que... Vamos a ponernos en sus zapatos y acabas de enterarte que te han sido infiel. Hay hasta un atenuante de emoción violenta si tú matas a alguien. O sea que imagínate lo que entendible y psicológicamente puede significar para una persona descubrir una infidelidad. Tú dirás, ¿qué emoción violenta puede tener Pamela López si debe estar más que acostumbrada y conoce a quien tiene al lado? Bueno, ahí estás viendo cómo Pamela López enfrenta a Cristian Cueva y Cristian Cueva es quien la jada de los pelos. Bueno, sigue, no vale la pena, no cambiará jamás. Pamela López tiene una familia y es difícil esta situación cuando se tiene hijos. Claro que hay gente que se burla, para esa situación no es fácil. Bendiciones para Pamela López, ojalá puedas encontrar la paz, la tranquilidad, el amor lejos de Cristian Cueva. Y sobre todo una ocupación, porque sentir que el nivel de vida que te quieres y estás acostumbrada a dar solo depende de ese nivel de maltrato. Realmente lo que deberías hacer con ese dinero en vez de estar preocupada por las carteras y los zapatos es conseguir un buen terapista que te saque del hoyo donde estás. Y acá dice, y un entorno que por supuesto te sostenga, ¿no? Y tú, lo más importante, tu eje, tu bisagra, tu propia columna vertebral de lo que ocurre, debes aprender ya hace rato a sostener esto con otras muñecas. Y dice, veo forcejeando a ambos, o sea, ella le pega y por ser mujer no puede hacer nada. La violencia solo trae más violencia. ¿Vieron antes? Bueno, ahora vamos a ver más imágenes para que tengamos una visión más clara. Antes de sacar conclusiones, ¿no? Ella es la que pegaba y también se defendió. Están quemados los dos, dicen aquí. Bueno. Por el billete, los viajes y la buena vida aguantó hasta golpes. Dice también, yo lo que veo es que él desea irse y ella intenta retenerlo. Pero luego, él para sacarse de encima, le pega. Bueno, por eso, cada ojo, cada visión, cada percepción es distinta. Esta mañana, Pamela López, en compañía de su abogada, la doctora Sacieta, ha denunciado maltrato físico y psicológico. Y no solo lo ha dicho, ha enseñado imágenes. Míralo. Lamentable. Lamentable. Vieron que esta no era la única vez. Ella señala que ese ha sido reiterado, que recién se anima a hacerlo público. Pero que tiene situaciones similares y ha vivido de eso, aparte de las agresiones verbales y psicológico, ha tenido maltrato físico. Y aparte, lo que ha contado es que también, aparte de venir de hace tiempo estas agresiones, las ha hecho delante de sus hijos. Eso fue lo que dijo, mira. El cahuetería del padre. Qué bajeza. Qué bajeza. Yo creo que después de esto, ¿qué más se puede decir de Cueva? ¿Quién le va a aplaudir algún tipo de gol o que haga en el equipo? Mucha gente dice, a mí qué me importa, mientras que en su vida personal, mientras que juegue. O sea, representa la camiseta de gente atrás. Del Perú. Y de nuestro país. Y lo más importante, olvídate. El equipo, de Perú. O sea, de verdad, yo no sé qué marcas pueden auspiciar a personajes como estos, que se atreven a maltratar de esta forma a la mujer. Ahora, ella también explica, ¿no? Cómo Cueva, durante todo este tiempo, tú decías, ¿por qué aguantaba? ¿Por qué se quedaba? Muchos ya tienen sus propias conclusiones sacadas. Pero ella explica cómo Cueva volvía siempre y le pedía, le rogaba, le suplicaba perdón. Mira. Nunca entiendo a los hombres que tratan así, a sus parejas. ¿Para qué quieren seguir con ellas? Y ella, ¿para qué quieren seguir con ellas? Pero están así, bueno. ¿Ellos por qué quieren seguir? Porque eso es un patrón. Entonces, ella, hoy te lo va a hacer a ti, mañana se lo va a hacer a otro, porque esa es su esencia. Pero vamos a preguntarte, ¿por qué no te vas tú de ahí? No, definitivamente ella necesita ayuda psicológica, ¿no? Solo queda clarísimo. Es válido todo lo que nos preguntamos, ¿ah? Porque tampoco es que, ah, no. O sea, es cierto, ella ha demostrado, ¿no? Sistemáticamente, que su perdón, aparte de las flores y los tulipanes, pues, tenía una... Cada vez más corto en el tiempo, cada vez más fácil se lo hacía, ¿no? Cada vez ya se sabía que había cosas que a ella la convencían. Habían regalos que a ella, ¿no? Hacía que se le quiten más rápido las penas. Pero, sabiendo que una persona tiene este patrón... Aprovecha de eso, Elton. Y sabiendo cómo es ella, ¿se justifica el maltrato? ¿Se justifica que tú dices, pero si ella sabe, pero si ella quiere eso, entonces que aguante. No podemos convertirnos en una indolencia tal, ¿no? Que nos haga no saber diferenciar el bien del mal. Ella sabe lo que hace, sí. Pero eso no significa que se le tenga que disculpar a Cueva, que también sabiendo lo que hace y sabiendo también el poder que ejerce sobre ella, abuse de esta forma, ¿no? Y si lo banalizamos y lo desvirtuamos de esta manera, producto de la indignación que nos causa, lo que a ella la moviliza, estamos también condenando a muchas personas que nos están viendo. Y delante de los hijos, Rodrigo. No, eso es imperdonable. Al ver eso, o sea, eso también es un abuso hacia los niños. ¿Saben los traumas que pueden tener hoy por hoy? Ahora, el atenuante para muchos, ¿no? Para mí te saca los demonios. Te refleja quién realmente eres tú, solo que no tienes el valor ni el coraje de hacer algo. ¿Sí es cierto que el alcohol nos puede hacer perder la cabeza? Sí. Hay un episodio aislado. Pero un patrón, yo tomo y te agredo. Ella dice que cada vez que Cueva le agredía, o la mayoría de veces que eso ocurría, él estaba bajo los efectos del alcohol. Y nos volvemos a preguntar, aparte de agresor, o sea, es una persona que toma constantemente, es deportista. Dices, bueno, pero hizo goles. Entonces, ¿también vamos a excusar eso? ¿También vamos a normalizar, a banalizar eso? Y a eso depende de cada quien. Acá no somos jueces de la moral. Míralo. Es decir, el verdadero no, tras cuernos, palos. O sea, le ponía los cuernos, por eso digo el verdadero. O sea, parece un dicho, ya saben por qué no se extingue. Porque refleja situaciones con el pasar de los años y generaciones, caemos en lo mismo. Todavía que te engaña y sabe a quién se lo hace, todavía que te humilla y tú se lo haces saber y te le enfrentas, él te da más fuerte. Y luego entran en el círculo vicioso de no concentrarnos en lo que pasó, sino en el último evento y yo estaba borracho y perdóname y discúlpame y el tulipán y volvemos a lo mismo, al mismo círculo tóxico de siempre. ¿No? La plata lo perdona todo, esos son parámetros que cada uno se marca, ¿no? Pero eso no excusa todo tampoco. Eso no excusa todo. Y Cristian Cueva sabe lo que hace, sabe a quién se lo hace. Lo que no sabemos y debe averiguar él es por qué lo hace, ¿no? Qué miserias tendrá este cobarde que es capaz de humillar por todos los flancos a la que es su pareja. Que sabe además, con el pasar de los años, que le ha perdonado y le seguiría perdonando si no fuese porque él tomó la decisión de dejarlo. Y es ahora que ella está evidenciándolo del todo, también lo debe haber tenido claro. Y quizá por ese temor de todas las pruebas que ella tiene, es que nos hizo toda esa apuesta, ¿no? Todo ese acting, ¿no? Todo ese show, ese numerito que se montó con el diezmo de los cristianos. Ahora, Rodrigo, yo espero que Pamela tenga un círculo cercano, que la contenga, profesionales que la ayuden. También porque ella ha demostrado que tiene el perfil, lamentablemente, de la persona que perdona. Entonces, no queremos ver una situación similar como la que se vivió, ¿cómo se llama? La cubana, se me ha ido el nombre. La cubana, que perdonó. La de John Kelvin. O sea, hay que tener mucho cuidado. Dalia Duran. Dalia, eso. Hay que tener mucho cuidado y la gente que la rodea, la gente que la quiere, sus amigas, su familia, su terapeuta, tienen que tener mucho cuidado porque lo que se ve públicamente pareciera que ella nuevamente podría recaer. Y ojalá que esta vez no sea así. Yo creo que si más bien no está al lado de él es porque él ya le soltó la mano. Por eso te digo, tiene todo el perfil, lamentablemente. Y eso no nos debe quitar la verdadera visión de lo que estamos viendo y a quién estamos viendo verdaderamente cómo es. Y bueno, Rodrigo, quiero contarte que seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, porque este es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes y los pueden llamar para hacerle seguimiento a su descanso. Los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Ahora vamos a ver y a escuchar lo que Milus Caponce tiene para contarnos. Mira. En Paraíso lo conozco desde muy pequeña, por eso sigo la tradición de seguir comprando en Paraíso. De mi colchón me gusta que es muy cómodo. Me sobran las palabras de explicar lo tan feliz y cómoda que duermo en mi colchón, que no me da ganas de levantarme para nada. Me puedo dormir noche y día así. Y recomiendo, ¿no?, porque para que otras personas también sientan lo que yo siento, ¿no?, para que sean felices y así me dejan contentos para que sigan su día a día. Así como Milus Capillones de peruanos elegimos descansar en un Paraíso. Gracias por eso, Paraíso. Y ahora, lo que también nos ha contado, ha hecho público esta mañana Pamela López, es que su hija mayor también ha sufrido de violencia psicológica por parte de Cristian Cueva y desde los siete años. Mira. El compañero Diego Chocze está conectado desde Miraflores, ¿sí? ¿Está allá? Vamos a ver si Diego, Diego, para que nos pase la última hora de lo que ahí está ocurriendo, aunque no hayan llegado todavía los involucrados, quisiera que Diego igual nos diga la última hora de lo que ahí está ocurriendo. Diego, estamos con Diego. Buenas tardes, Diego. Ya estamos con la doctora Zacieta. Doctora Zacieta, ya estamos con usted. Buenas tardes, doctora. Hay una confusión aquí entre control maestro y coordinación. Bueno, doctora Zacieta, buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en un momento álgido esta mañana. Muchísimas gracias. Sorprendidos con esta denuncia que ha hecho pública Pamela López. Ahora sí, mucha gente juzgando a la abusada en vez de preocuparnos y concentrarnos, muy aparte de cómo haya manejado su relación, las idas y venidas y todo lo que puede uno pensar de Pamela López. Estamos frente a un abuso claro. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento, doctora Rosario Zacieta? Bienvenida. En primer lugar, Rodrigo y Gigi, muchas gracias por esta entrevista porque no solamente vamos a hablar sobre Pamela, sino lo que representa Pamela en el Perú, el tema de violencia contra la mujer, el tema de violencia contra los niños. Así que es una magnífica oportunidad para poder conversar. Mira, nosotros hemos estado más o menos, Rodrigo, mes y medio puede ser que ella me llamó, conversamos, estuvimos y cada vez que ella pedía un consejo, pues ahí estábamos el equipo. Hasta que ella empezó a internalizar, porque esto es un proceso, esto no es que mañana te digo y pasado sales, no es así. Proceso en el cual ella tiene que evaluar porque tiene muchas cosas que perder o ganar, o el miedo, el miedo. Entonces, la verdad es que hemos tomado ya esta conversación en mi oficina y me dijo, he pensado en todo lo que usted me ha dicho durante todo este tiempo y vamos con todo, doctora, vamos con todo. Y yo le dije, mira, nosotros te vamos a plantear una estrategia jurídica, pero lo primero que debemos de hablar es de la violencia. Entonces, si tú presentas la violencia, si tú presentas la denuncia, ya no te puedes tirar para atrás. Ya lo hizo las autoridades, ¿verdad? Es imposible, así la leo, dice. Así es. Entonces, el viernes pasado... No, 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 las cosas... Mira, Rodrigo, tú sabes, Gigi, que hay que hacer lo que se tiene que hacer. Donde se debe hacer. Y esto no es una cuestión de un supuesto. Así es. Esto nosotros hemos iniciado, hemos elaborado la demanda, la hemos puesto a su consideración, ella ha firmado la demanda, ella nos ha acompañado a presentar la demanda, fíjate tú, porque yo sí necesito un compromiso por parte de la víctima. Eso. Y entonces, frente a esto, ya está en manos del juez. Porque no lo hemos presentado a una comisaría, Rodrigo, no lo hemos presentado a la fiscalía. El caso es tan grave, porque son eventos fortísimos de violencia contra la mujer, contra su esposa, por parte de Cristian Cueva, que esto merituaba que el juez tuviera en sus manos la denuncia. Ahora, doctora, se sienta... Con videos, con audios, sí. Antes de enlazarnos... Con las pruebas. Comentábamos de que no sería la primera vez, lamentablemente, hemos visto casos en que a pesar de la denuncia pública, a pesar de que se va a las autoridades, lamentablemente vuelven a recaer y vuelven a perdonar a su agresor. ¿Qué medidas se está tomando para que Pamela no llegue a ese nivel? Bueno, acá no se tiene que tomar ninguna medida. Ella es consciente. Y por eso es que a través de ustedes les digo a todas aquellas mujeres que están viendo este programa y que tienen a su costado a un agresor que hay que dar el paso, como lo ha hecho Pamela. Ella no va para atrás. ¿Qué le espera ahora Cueva? Esto no es conciliable. ¿Qué le espera ahora Cueva? ¿Qué deberían de hacer las autoridades? Porque él va a seguir jugando, va a seguir libremente, se le va a acercar. ¿Qué es lo que debe de pasar? En primer lugar, nosotros estamos pidiendo medidas de alejamiento, porque él tiene la llave del departamento donde vive Pamela y sus hijos. Entonces, sí, tiene que dar medidas de protección. Con alejamiento del agresor, alejamiento. ¿Se aleja la madre cómo sería el trato con los niños? Ah, también. Porque, sí, te voy a explicar por qué. A ver. Porque hay dos tipos de violencia. La violencia directa, cuando el agresor le pega a la víctima, la humilla, la maltrata. Pero hay una violencia indirecta. Y tienen que saberlas las personas que me están viendo. La violencia indirecta es cuando hay una agresión y los niños están escuchando detrás de la puerta aterrados. Entonces, el alejamiento debe ser para toda la familia, contra Cueva. Claro, para ella y sus dos hijos. Hemos pedido la tenencia temporal también de los niños. Hemos pedido, tenido la tenencia temporal de los niños, el alejamiento y la no comunicación telefónica por vía de correo electrónico, etcétera, etcétera. Y por las pruebas que usted ha visto, ¿cuál sería la sentencia o el castigo justo que la ley indica para Cueva? Mira, paso a paso. Esto lo tiene que evaluar el juez de familia. Pero la ley que dice... Pero tienes que tener en cuenta... No, ustedes... Disculpa. No, disculpa. ¿Ustedes han visto los videos? Sí. Tienen los videos. Sí, sí. Correcto. Sí, sí, los estamos viendo ahora también mientras estamos hablando. Este... Bueno, eso a mí me lo dio Pamela para evaluarlo y evidentemente, como comprenderán queridos amigos, es contundente. Claro, pero lo que pasa es que acá en esta línea... Es contundente. Vamos a ver, ese que está sacando cosas de... que es un ascensor... La siguiente imagen, ahí, a pantalla completa, por favor. En un ascensor. ¿Qué es esto? Por favor, usted que ha hablado con Pamela López, nos puede decir cómo se dio esta situación, qué le explicó, qué ocurrió ese día, por qué se ve esto en nuestra pantalla. Doctora Zacieta. A ver, sí, 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 te estoy escuchando. Lo que pasa es que quiero advertir a los televidentes de que no es que de un momento a otro ocurre un tema violento, estos son años, Rodrigo, años. Entonces, años que muchas veces no se pueden probar porque han pasado hace 8, 10 años. Y como tú sabes, ella nunca denunció. Entonces, este video que se lo toman de la recepción, estas máquinas, estas... De seguridad. Las cámaras del edificio de seguridad muestran que él, según me señala Pamela, él estaba en estado de ebridad. Además. Además, llega alguien a ayudar, ha llegado una persona ahí a tratar de ayudar, porque imagínate los gritos, lo que se debe haber dado ahí, ¿no? Que, eh... Claro. El tema era, si ella me cuenta, Rodrigo, de que él... Es el mismo día, ¿no? Porque está con la misma ropa. Le tapa... Sí, le tapa la nariz y la boca para que no pueda respirar, mientras con el brazo le... Cogotea. Le ve el cuello. Entonces, cogotea. Ahora, él puede decir, yo no la quería dejar de respirar, quería que no grite, ¿no? Podría él de... Igual, no dos cosas para... Él va a decir, yo estaba ebrio, yo no la quería ahogar, yo lo que quería era que no gritara, él le estaba tapando la boca, no quería que deje de respirar. Él va, él va, él no se va a quedar en brazo, él va a sacar la artillería pesada también, doctora. Y lo que ha demostrado en estas últimas semanas... Bueno, nosotros no somos mancos. Exacto. Nosotros, eso es lo que quería escuchar. Nosotros no somos mancos. Porque sabemos de cómo se mueve Cueva, sabemos los contactos que tiene Cueva, delincuenciales además, que viven amenazándonos a nosotros, a otros programas de espectáculo, a los que hemos cubierto esto con total libertad. Pero ocupado por los reporteros, miren lo que le esperaba Cueva. Ahora, doctora, también muchos... Muchos, es que yo estoy pendiente y le repito lo que implica la ley. Tengo entendido que si no hay lesiones, que lo suficientemente graves, en cuestión de incapacidad, es como que siento que esto sí va a mellar la imagen de Cueva definitivamente, pero, ¿usted cree que se logre un castigo legal para él? Empezamos con las medidas de alejamiento. Ya, eso, para el parto padre... Que ella pueda cambiar la chapa y que... No, esa es una. Dos, el tema es que se entienda que la violencia familiar no es un tema privado, que no, que es mi mujer, que yo hago con ella lo que quiero, no es así. Es el Estado el que tiene que intervenir y por eso el Poder Judicial representa para nosotros la protección que necesita Pamela y las miles de mujeres que están víctimas de violencia. Tenemos también fotos de Pamela López, en donde se ve ahí, ella las ha hecho públicas, muestra la cara. Ella dice que estos son productos, ¿no? Lo que tú ves en su cara es producto de golpes. El mismo día, creo. Lo porción a... Estamos viendo todo el mismo día de la ropa. Doctora, hay agresión, la hay. ¿Qué pasa si, dice, tú tienes pruebas de ese día, del día en el que te enteraste de la infidelidad, pero no tienes pruebas de otros días, no tienes pruebas de que yo verdaderamente sea un agresor que ha venido haciendo esto sistemáticamente. Y si he sido un agresor que ha venido haciendo esto sistemáticamente, ¿por qué ella quiere volver conmigo? ¿Por qué ella, si le ha maltratado a su hija de siete años, yo sigo? Mire, por ejemplo, le traslado lo que me pone aquí y quiero que usted lo deje claro. Rodrigo, o sea, que deja que Cueva maltrata psicológicamente a su niña de siete años, qué vergüenza, dice. Ella está tan enferma como él. ¿Qué mamá deja que maltraten a su pequeña por comodidades? Soy mujer y madre soltera y jamás permitiría que maltraten a mi hija. Da vergüenza. Él está enfermo, pero tan enfermo como ella. A ver, creo que... Creo que hay ahí, sí. Este es el sentimiento, y leo mucho este tipo de comentarios, doctora. Creo que hay una equivocación. Claro, creo que hay una equivocación ahí. La hija de Pamela, que no es hija de Cristian Cueva. Mayor. La que canta. Él es mayor de edad. Y ella estuvo, digamos, protegida, se metió a la familia siempre desde los siete años. Correcto. O sea, no es que la niña tenga ahora siete años. Es que desde los siete años esta joven, que es la hija primogénita de Pamela, ha tenido como imagen. Pero ella tiene su papá, etcétera. Pero aquí el tema es que yo no quiero... ¿Sabes qué, Gigi? A veces uno se cansa de escuchar a los tribunales de la Santa Inquisición. ¿No? A fogatas, a quemar a las personas. Ella... No hay ninguna justificación para que la haya asfixiar. Totalmente. No hay. No hay. No hay ninguna justificación. Y es más, estaba borracho. Eso, que estaba con grado alcohólico, no es un atenuante. Es una agravante. Es como cuando tú manejas el borracho. Ay, no, señor, no sabía lo que hacía. Entonces, aquí, si tú me permites saber si ustedes comparten lo mismo. Sí. Creo que esto... La violencia contra la mujer es una pandemia. O sea, de cada 10 mujeres, 7 están siendo violentadas. O han sido violentadas alguna vez en la vida. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a quien dirige la nación. A la presidenta de la República, a la señora Dina Boluarte. Ella es blandengue. Ella tiene, en este momento, que llamar por teléfono y hacer que se mueva el Consejo de Ministros en favor, no de Pamela, sino en favor de una política pública, una campaña agresiva en contra de la violencia contra la mujer. Pero si es que no hay castigos fuertes... Segundo llamado. No va a parar, doctora, si no hay castigos fuertes, porque... El Poder Judicial tiene una gran oportunidad. Para mí, para no claudicar, ¿no? Para, de verdad, que aunque usted le haya hecho un compromiso, esto sea hasta verdad y se vea que hay realmente un cambio y no un afán revanchista, no un afán de venganza, que realmente ella... Porque cuando ha habido casos de violencia, lamentablemente veo esto, doctora, cuando ha habido casos de violencia, la gente inmediatamente reacciona y acoge. Pero como han visto tantas idas y venidas, tantas disculpas, y después de esto, además ellos se han presentado con un grupo cristiano diciendo vencedor, después de eso lo ha apoyado, que la gente siente, y esto es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, por muy enferma que ella esté y sometida que ella esté, la gente siente que entonces ella se merece este castigo. Y eso es algo que no podemos avalar. La violencia es ascendente. La violencia va a inspirar hacia arriba. Entonces, ¿qué están esperando los que comentan esto? Que esto es un asunto privado. Que ella, pues, se ha sido sometida y nunca se ha quejado. Como es convenida, como acepta la plata, entonces ya que le pegue. No, como perdona y está con ella, entonces... Bueno, eso de la plata, no. Es un sentimiento... Dos cosas. Bastante masivo. Y voy a decirlo. Sí. Voy a decirlo, porque mucha gente no lo sabe. Me permites. Sí, claro. Bueno, muchas personas creen que lo que ella quiere es tener billete, tener dinero, porque él, ¿me entiendes?, carteras. Bueno, quiero que sepan, porque tengo la autorización de Pamela para decirlo, que los padres de Pamela le han prestado dinero al señor agresor y que la deuda asciende a más de 100.000 soles. Entonces, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está el interés? Por eso, por eso es que por el respeto a la familia, por respeto a los abuelos, a ella misma y a la sociedad, no es permitido de ninguna manera pensar, y por eso ella no va a retroceder. Pero aquí no nos mueve ni la venganza, y yo soy repetido a ella, no hay la venganza, ni la situación económica, no hay ningún proceso judicial de cobro de deuda. Ahora, porque mi padre me enseñó que buen pagador es dueño de tienda ajena. Y él no está cumpliendo ni ahorrando sus deudas. Pero es difícil de creer que Cueva, con el poder adquisitivo que tiene, para mantenerse a él, a su familia y a sus amantes, reciba un préstamo de los padres de Pamela López. Ahí va a ser su palabra contra la de él. Bueno, me imagino que tienen transferencias, o sea que hay algo en lo que consta, ¿no? Uno no da la plata en la mano de palabra. Bueno, depende de la cifra, una cifra como esa al menos, ¿no? Ahora, doctor, una consulta. ¿El padre de la niña sabía de los maltratos psicológicos de Cueva hacia su hija? Doctora Zacieta, le pido por favor que hagamos un paréntesis, nos quedamos con esa pregunta y con una información que Cueva llegó hace unos minutos con su equipo, con su nuevo equipo, el Cienciano, ¿y qué creen que hicieron en el aeropuerto Jorge Chávez? ¿No? Ayudaron a Cueva a sacarlo por otro lado para brindarlo, despistar y protegerlo de la prensa. Todo esto sigue pasando en nuestros ojos. Doctora Zacieta, le pido por favor que nos espere brevemente. Tenemos que dar pase a nuestro oficiador que ha traído esto para ti. Imagínate despertar todos los días sumamente descansado, que no tengas que dar vueltas y vueltas sobre tu colchón, que te despiertes sin dolor y con mucha energía. Eso lo logras. Si tienes el cubre colchón, soñaré que no es una funda para tu colchón, no es un protector de colchón, es hacer que tu colchón, el que ya tienes, el que está usadito, se convierte en el mejor de todos. Es un plus para tu colchón, es transformarlo por completo y gracias a qué? A tecnología, la tecnología cero gravity que tiene el cubre colchón, soñaré, que permite que puedas descansar bien sin ningún punto de presión en ninguna parte de tu cuerpo. Sentirás que la cama te abraza, pero sobre todo descansarás completamente bien, Rodrigo. Qué maravilla, renueva entonces tu colchón que ya no sabes para dónde ponerlo. Imagínate. ¿Cuántas vueltas le has dado, cariño? ¿Cuántas vueltas que le has dado? Que volteas y ves la marca del cuerpo de tu esposo durmiendo al lado. Y te despiertas adolorido. Ahora vas a sentir que duermes en un colchón de un hotel cinco estrellas. Así es, como dormir sobre las nubes y sobre todo protegiendo todo tu cuerpo, porque muchas veces nosotros decimos, ya va a llegar el momento, voy a cambiar el colchón y no lo hacemos. Mientras esperas hacer lo que te parece, si le pones el cubre colchón, soñaré. Es sumamente fácil de hacer, como lo estás viendo ahora, lo colocas como una funda, pero tiene todo esto que tú ves acá para poder transformar tu colchón suavecito, riquísimo, hipoalergénico. ¿Por qué tiene esta forma, carito? Cuéntame. Esta forma que tiene, atención, aparte de dar gran comodidad, permite que el aire pase perfectamente bien durante todo el año por tu cubre colchón, soñaré. Lo que equivale a tener una cama que no quema, que no te da frío, que está siempre a una temperatura ideal para que dormas completamente bien. Esto es uno de los productos originales de la línea soñaré que tenemos solamente en Quality Products y que te promete un descanso perfecto, un descanso para siempre. Si tienes un papá, una mamá, una abuelita que no puede descansar, que escuchas que toda la noche se da vueltas, créeme que el cubre colchón soñaré va a ser el día y la noche entre un descanso espectacular. Recuerda, no tienes que pagar por un colchón carísimo, con cubre colchón soñaré puedes tener el mejor de todos. Además, igual el genico y se lava en la lavadora. Qué maravilla, rápido, fácil y siempre impecable. Así que descansa mejor, así que no solamente es dormir, sino un verdadero descanso reparador en tu cubre colchón soñaré. ¿Quién es el tuyo? ¿Qué tienes que hacer? Coger tu teléfono y llamarnos ahora al 203-4050. 203-4050 es el número que hay que marcar ahora porque para este productazo vamos a activar ya un superprecio con descuentazo para ti. Atención entonces, rodriguistas, llama ahora y recuerda que son 29 años llevándote los mejores productos. No imitaciones, no copias, no dubs. 100% original y con la garantía de Quality Products. Por eso te damos 50 soles de descuento hoy. 50 soles de descuento para que te lleves el tuyo y renueves tu colchón. 50 soles de descuento. Si nos llamas ahora al 203-4050 que estás en Piura. En Chiclario. Aquí en Lima. En Cajamarca. En Tarafoto. En Trujillo, mi tierra hermosa. Ya lo sabes, marcas el 203-4050. En donde quiera que estés, nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products. Me voy para allá. Nos quedamos con la doctora Zasieta. Y la pregunta que le hizo Gigi, si el padre de la hija mayor de Pamela sabía de los maltratos por parte de Cristian Cueva. Doctora Zasieta. Bueno, eso se refiere a otro tema que no es el tema de la violencia ahora. El tema de la chica, ella es mayor de la. Pero si es de los siete años, nadie abogó por ella y ha faltado hasta esta edad. Pero Gigi, 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 yo estoy patrocinando esta denuncia de violencia familiar. Después vendrán otras quizás. Ok. Correcto, pero no tengo más información. Los tengo que dejar, chicos, porque tengo un abrazo muy grande y conversamos siempre. Estamos... Y gracias a Willax y gracias a Morifuego por tratar estos temas. Doctora Zasieta, me indican acá, ¿no?, que vamos a ver las medidas de protección. ¿Tenemos un documento para ver juntos? A ver. Para que nos explique de qué conceso, perdone si nos puede alcanzar este último... No, escúchame. ...a estos últimos datos, sí. Dice ahí, solicita medidas de protección, violencia física y psicológica. Dice ahí, López, Solosa, Mayra, Pamela. Así es, así es, violencia física. Ahí está. Entonces, estas son las medidas de protección, las partes procesales que han solicitado. Entonces, Cristian Cueva no se va a poder acercar. ¿Cuáles son, luego que se dicta esto, cuáles son las medidas, doctora? No, todavía tenemos que esperar. Nosotros tenemos que esperar que el juez aboque y diga si es violencia psicológica y él dirá las medidas de protección. Estamos en un caso bien complicado. Chicos, los tengo que dejar. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre en contacto. Gracias. Muchísimas gracias por habernos alcanzado toda la información y haber respondido todas. Siempre en contacto. Un abrazo. De nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver el video donde muestra la agresión de Cueva a Pamela López. Míralo. Ahí estás viendo en tu pantalla. Estas son las imágenes que ha hecho pública Pamela López esta mañana. Eso en un ascensor, después de que ella le increpara, lo enfrentara, producto de su infidelidad y según ella alega, él estaba bajo los efectos del alcohol, es decir, se encontraba ebrio, borracho. Vemos ahí como ella intenta detenerlo mientras él la jala de los pelos, la golpea y abre rápidamente la puerta. Luego hay otro encuentro en un ascensor donde parece que ella quiere apretar para, y él le impide. Y mientras estás viendo cómo la sujeta, y me imagino que con esos gritos, con ese escándalo, alguien ahí del edificio donde viven, empezó a tomar cartas en el asunto, a acercarse. Para poder prestarle ayuda, ¿no? Se ve como temerosamente el hombre se acerca, intenta socorrerla, y Cueva ante la presencia de este señor. Y el señor, pues se va, se va rápidamente. Lo vemos como él interviene, y él al ver que ya esto puede pasar a mayores y más gente salir, además el señor decide retirarse antes de que el ascensor se cierre, luego de forcejear con Pamela López. Todo esto, para poner contexto y escenario, según Pamela López ha dicho, fue producto de enterarse de una nueva infidelidad. Vamos ahora a ver la conferencia de prensa que ha ocurrido esta mañana, en la que hemos estado ahí para traerte la última hora de la información. Ahí la tienes. Este es el ingreso de Pamela López a la conferencia de prensa. Quiero empezar comentando de acá, porque es aquí para el pinto. Es muy complicado, muy difícil, así de alguna decisión de mucho tiempo, y no he meditado. Agradezco a la doctora que le ha dado el soporte para poder tomar esta decisión, en poder renunciar la violencia familiar que se ha visto. No, no fue la primera vez, pero muchos años de violencia física y emocional histórica. Como retratado, como terapia. Tengo el asfalto de mi terapeuta, Mauricio, quien conoce la perfección del caso, y sabe todo lo que ha sucedido. Me ha ayudado a mí y a mis hijos. ¿Tus hijos también han sufrido algo de violencia? No, no física. Indirectamente también fueron víctimas de eso. Lo que pasa es que en uno de los dos eventos que hemos presentado a los juzgados, los niños han escuchado los actos violentos. Y al haberlo escuchado, según manifiestas, Pamela, eso constituye violencia indirecta. Yo estoy haciendo esa denuncia por mí y por mis hijos, porque considero que hay muchas mujeres en el Perú que caen, al igual que yo, por muchos años. Porque estamos manipuladas, estamos sometidas a un maltrato psicológico. Pero decirles que nunca, nunca está, que siempre se puede denunciar y no caer, no por vergüenza, porque irán a la historia, hay que denunciar. Cristian Cueva ya había sido sometido a exámenes psicológicos. ¿Qué es lo que se sentía determinado con él? Que tenía problemas con el colon, entre otras cosas, que de repente en su momento hoy, mi terapeuta que tengo total respaldo, mi terapeuta de la voz, seguro va a emitir un uniforme que ya se le solicitaba. Y me manipulaba con el tema de mis hijos, que, y por mi tema espiritual que yo llevaba, de la familia, de poder lucharnos para mantener una familia funcional. Entonces, amenazas como tal de muerte, no, pero otro tipo de amenazas. Esos videos son de este año. No hemos presentado desde el 2012, desde el 2000. Hemos hecho de una narrativa al juez hasta el 2016, pero realmente eran tantas las narrativas que nos hemos invitado a presentar estos dos grandes temas de violencia física y psicológica para contra la familia y con eso sí. Me he puesto a todos los sucesos, pero el primero fue el 31 de enero, el primer de enero, el día que yo descubro, el día que todo el mundo conoce. El de Carlos y, bueno, me golpeó. El de la censura de tu hija. La segunda oportunidad fue en una discoteca que tenía el cumpleaños, que muchos también querían, siempre todos, pero nunca salía a abusar, ni mucho menos. Fueron los dos sucesos. Pamela, se ve que te ahogas, se ve que te ahogas. O sea, ¿te viste por tu vida? ¿Pensaste que te voy a matar? ¿Te ahogas? Sí, por supuesto. Me estaba ahí. Me estaba ahí. Me estaba ahí. No solamente en el cobre, sino cuando tomaron mi agencia. Me estaba en la operación de la boca y de la atriz. Sí, claro, tenía una herida. ¿Por cuánto tiempo fuiste víctima de las agresiones, no solamente físicas, sino también en las agresiones psicológicas por parte del cristian Jueva? Bueno, yo llevo una relación de no 12, 13 años, exactamente el 20 de junio de ese año. De cumpleaños de los 13 años. Si me pregunto es como tal, yo creo que los 13 años tengo matratos físicos y psicológicos.